que tal amigos sean bienvenidos aquí otra vez a su canal espero que estén muy bien y en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo clonar un disco duro para tenerlo ahí en un archivo y en dado de que pase algo poderlo recuperar de manera sencilla a través de todo esto va a ser usando una herramienta gratuita que se llama iron boot la última versión que descarga aquí es la 15.2 sería sería esta la versión 15.2 y de este y lo que vamos a clonar es el disco duro de debian para ello cree dos unidades dos unidades de almacenamiento virtuales en unas pues está donde tenemos el debian y el otro donde está respaldo uno pues unos 16 gigas y otros son los un tamaño de 2 gigas le puse y pues vamos a copiar este disco duro en un archivo aquí bien para ello pues ya tenemos cargado ahí el iso en esta en esta máquina virtual y va a arrancar en lugar de arrancar el debian va a arrancar primero el el de este cómo se llama va a arrancar primero el iron boot si nos movemos para acá va a entrar automáticamente al al debian pero nosotros vamos a copiar vamos a abrir el mini windows xp y aquí viene para copiar el para clonar el disco duro que abrimos el mini windows xp y va a empezar a cargar ahí poco a poco él el sistema operativo que en realidad no tarda mucho de hecho ya está abriendo y ya aquí en el xp ya nos da un conjunto de herramientas que nos pueden ir sirviendo no los he explorado todas pero si vienen un montón hasta antivirus también a la vida aquí la vida del avión uno muy bueno equipo no me acuerdo cómo se llama bueno no lo veo aquí yo creo que estar en otro lado y bien pues para ir para clonar dijo duro vamos a usar este el clon dicks y hay muchos para clonar pero yo probé 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 el clon dicks así que pues vamos a usarlo y está muy fácil de usar aquí dice que cual vamos primeramente a cual vamos a usar o cual vamos a clonar en este caso sería el drive 0 y luego salen el número de el número de particiones en este caso sale uno este driver este drive tiene ese controlador o este unidad física tiene una sola partición si tuviera más de dos particiones salieran más y este es el otro la otra unidad física así que vamos a clonar este antes de hacer esto ya hice una prueba yo y aquí dejé un adhesivo tiene que quedar un adhesivo así más o menos lo comprime y son como dos gigas vamos a eliminar este y vamos a proceder a clonar el disco vamos a clonar este le ponemos una compresión le decimos que sí y pues vamos a empezar a hacer el respaldo nos vamos aquí elegimos en qué lugar lo vamos a guardar en este caso pues la unidad es c le ponemos respaldo vamos a guardar y ahí ya nos está empezando a clonar el disco vamos a pausarlo y ya que termine el continuo ya que termine lo despausamos bien amigos pues ahí se ha terminado de 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 generar el respaldo y se genera un archivo más o menos así está comprimido pero al parecer no nos guardó la extensión aquí por lo tanto si lo queremos si que lo queremos es respaldar no nos va a aparecer aquí en el archivo tenemos que ponerle punto punto que era aquí podemos ver damos backup punto img punto gz entonces le damos f2 le ponemos la extensión punto img punto gz y luego le damos elegimos hacia qué unidad la queremos respaldar o sacar la copia pues vamos a elegir a la misma se va a volver a pasar toda la imagen hacia allá y le damos en restaurar le damos aquí le damos a abrir desea sobre escribir le damos que sí aquí al parecer fueron dos hielos que se hizo nada más creo que ya descomprimido es menos o nomás se agarró lo que lo que está en uso ok entonces le damos que sí y ahí va a empezar a restaurarse toda la unidad todo lo que sea un archivo se va a pasar al disco duro otra vez así que vamos a pausar lo y ya que termine de ok entonces ahí ya se ha terminado de restaurar la unidad y pues vamos a probar si funcionó vamos a apagar aquí la la a reiniciar la máquina virtual y pues vamos a correr desde el disco duro a ver si inicia el debian y como podemos ver ahí está el debian ya cargado vamos a ver si no tiene problemas en iniciar esto se puede hacer en cualquier sistema operativo ya sea linux o windows en el mac no tengo idea creo que si igual debe de funcionar y pues camaradas eso sería todo ya vieron que si inició y nos vemos en el siguiente video espero que les haya que les pueda servir esta información y pues ahí estamos pendientes bien pues adiós ya me voy porque tengo que ser ejercicio creo o dormir menos de rato y y y y y y y y y